Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar es si Aries va a encontrar una relación, si Aries va a encontrar pareja este mes de diciembre como siempre esta es una lectura general, así es que te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal, picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos, a ver, a ver, a ver, Aries se va a estar comunicando con diferentes personas o puede estar conociendo a alguien que realmente, 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 no es una persona que le vale la pena pero parece ser que el hecho de estar en contacto con esta persona, que más bien es una persona que va más de corte sexual que va más por la pasión y este tipo de cosas, esta persona o el estar ya en esta ola de ir comunicándome, saliendo tal vez va a hacer que llegue a tu vida, que tengas esa gran suerte, ¿sí? de encontrar a otra persona, ¿vale? así es que este mes, aquella persona que tú puedas estar conociendo, con la cual te puedas estar comunicando no es esa persona especial, pero sí te puede traer una suerte, digamos, de conocer o de estar en el ambiente apropiado ahí está, donde sí puedas encontrar a esta otra persona, ¿vale? es como si tú estuvieses en algún tipo de app, en algún grupo de amigos, en algún tipo de comunidad de donde allí sí puede salir alguna persona, tengas esa suerte pero por el momento para este mes, lo que tienes es gente que busca más, vamos a decirlo, efímero busca más la sensualidad, busca más a lo mejor enrollarse y no está ahora por la labor de buscar una pareja, ¿vale? a ver, vamos a ver hacia adelante qué puede estar pasando contigo justamente, ¿ves? en estas comunicaciones que tú vas a estar teniendo tal vez te whatsappeas, tal vez te escribes por algún app tú tienes que leer entre líneas quién es quién quién va, digamos, por ese lado de la falsa conquista del falso enamoramiento que solamente busca la pasión y quién va en serio entonces, este mes tú estás como para practicar quién va en serio y quién va de cómo se llama o sea, quién va realmente a perder un poco o hacerte perder tiempo a ti porque quiere una relación, ya te digo, más de corte sexual, más vana pero este mes parece que es muy importante que tú tomes esa conciencia para que puedas acortar mucho los tiempos de que llegue esta persona a tu vida o sea, darte cuenta cómo funciona el tema ¿sí? de cómo te comunicas con quiénes y tal para poder encontrar más rápidamente a la persona ¿ves? es tu brújula es tu brújula es esa guía ese GPS que te va a hacer llegar a otra persona ¿vale? entonces, este mes ya te digo es un mes de seguir comunicándote con gente seguir escribiéndote seguir chateando a lo mejor pero darte cuenta aterrizar ¿qué gente me vale la pena? ¿qué gente no me vale la pena? y esta parte es muy importante dice porque vas a poder acortar tiempos muchos tiempos y mucha pérdida de tiempo la vas a poder acotar ¿vale? Aries, Aries yo espero que este vídeo te haya aportado la información que necesitas para encontrar pareja como siempre regálame tu like comparte con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal pica en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos y nos vemos muy pronto adiós